Música Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Música Yo no me hacen olvidar, me siento como un borracho Y hasta me pongo a llorar Música Te puse, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Música Y luego de amar y dolor Quiero gracia en olvidar, me siento como un borracho Y hasta me pongo a llorar Un saludo para todos los borrachos Especialmente para todos los músicos Música